Buenas tardes, Cocina con Nosotros te enseñará a cocinar unos ricos corazones de nopal. Y los ingredientes son 500 gramos de corazón de nopal, 3 jitomates medianos finamente picados, media cebolla mediana picada, 2 o 3 ramitas de cilantro, 2 cucharadas de aceite vegetal y sal al gusto. Para comenzar, en nuestro sartén le agregaremos el aceite, ya cuando la cacerola esté muy caliente, que no esté fría, que tenga una temperatura agradable para poder poner nuestra cebolla finamente picada o como gusten. A mí no me gusta echarla muy finamente porque me gusta tener esos tropezones de encontrarme la cebolla. Cuando la cebolla ya esté finamente frita, le agregamos el jitomate picado, también en cuadritos o truscos grandes, como luego dicen. Incorporamos bien los ingredientes para que se sazonen bien, que estén bien sazonaditos. Los dejamos un buen rato, que se sazonen bien juntos el jitomate y la cebolla, que agarren un buen sabor para que tengan mejor consistencia y agarren mejor sabor con los corazones de nopal. Ahora, esta receta la puedes preparar aún si estás en el régimen alimenticio de la antidieta. Miren, si de vez en cuando le podemos dar una ligera, ligera meneadita para que se incorporen de vuelta bien los sabores. Son sabores muy exquisitos, el olor es muy rico, muy agradable. Miren, si se fijan, ya está muy frito. Puedes sustituir los corazones de nopal por nopalitos tiernos. Ahorita es la temporada que no hay nopalitos, por eso aprovechamos los corazones y agregamos el cilantro, el cilantro picado. Y volvemos a integrarlos, que se sazone bien con el jitomate y la cebolla. Miren, aquí en el rancho normalmente, cuando no hay nopalitos tiernos, pues aprovechamos los corazones de nopal. Son muy ricos, muy, quedan muy suavecitos. Antes de, antes de guisarlos así como los estamos preparando, de prepararlos como los vamos a preparar, los ponen a cocer con, con un dientito de ajo, una cebollita y sus granitos de sal. Enseguida le vamos a agregar los corazones de nopal. Si se fijan, son cubos chiquitos, son trocitos chiquitos, quedan muy ricos. Miren, los, los meneamos, los integramos bien, para que agarren bien el sabor del jitomate, de la cebolla y el cilantro. El cilantro le da un toque muy especial a los corazones de nopal. Es muy agradable, muy sabroso el toque de cilantro. Los integramos bien, así un buen ratito, para que, para que se guisen bien y agarren bien sus sabores. Se integren bien los sabores. Puedes, puedes comerlos en taquitos, con tortillas hechas, en casa, o como ensalada. También los pueden comer como una ensalada. Y, y están muy ricos, quedan muy ricos. Cálense, cálense, cálense a hacerlas, hacerlos y verán que les va a satisfacer mucho el sabor tan agradable, agradable que, que dan. Miren, ya los tengo bien integrados. Ya casi me los saboreo. Con esta hambre que tengo, ay no, ya, ya me los imagino en mi tortillita. Ah, y con un trozo de quesito, que a mí me gusta mucho el queso. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.